¿Cómo define usted esta victoria importantísima y cuáles son las expectativas ya de cada su próximo rival que es Japón? Los equipos que conjuntan por la América Latina, los expectativas, ante ese nuevo rival que es Japón. Pues, para empezar, tremendo juego. No traigo gorra, pero si la trajera, me quito la gorra ante Puerto Rico, entre Yadi, su coaching staff, cada uno de los jugadores, al igual que nuestro equipo, peleamos, peleamos, peleamos. Ellos, cuando nos tomaron ventaja, no se dieron por vencidos. Siguieron peleando hasta el último momento. La CD2, pudimos salir adelante con la victoria ante una gran novena, una gran selección. Y creo que, lo dije antes del partido, que pensábamos que iba a ser un gran partido y que iba a ser para que disfrutara todo el mundo del béisbol. Y creo que así fue. Creo que, obviamente, la afición y el equipo mexicano está más alegre que el equipo de Puerto Rico. Pero, sí, podría darles un mensaje a ellos, es que deben de estar muy orgullosos del torneo que tuvieron, de la manera que jugaron hoy, de la manera que representaron a su país y a toda su gente. Y, obviamente, les aplaudo por todo su esfuerzo y el gran espectáculo que le dieron a todo el mundo del béisbol. Japón, Japón es un gran equipo. Tienen grandes estrellas. A lo mejor hubiese sido el equipo favorito si conociéramos más a las estrellas. Conociéramos las estrellas que mandan a Estados Unidos, pero tienen grandes estrellas en Japón. Sabemos que, en su mayor parte, nuestro rival va a ser el favorito en los partidos que quedan. Pero, pues, eso no nos asusta. Esto no es de favoritos, es de hacer el trabajo dentro del terreno de juego. Respetamos muchísimo a Japón, pero estamos enfocados, entregados, y vamos a dar lo mejor de nosotros. Y, primero Dios, podamos levantar la mano el día lunes con la victoria y jugar el martes.